Buenas noches, ¿qué tal? Mientras, el naval ferrolano espera noticias sobre el contrato del flotel y otros posibles encargos para los astilleros de nuestra ría, mantienen los trabajadores de Navantia Feneferrol. El calendario de movilizaciones, mañana saldrán de nuevo a la calle, será a partir de las diez y media de la mañana con una manifestación que saldrá de la puerta principal de Navantia para recorrer las calles del centro de la ciudad de Ferrol. Buenas noches, hoy es miércoles 9 de octubre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El PSOE pide a Aguirre que deje de asumir un papel dramático y que se ponga a buscar carga de trabajo. Los socialistas instan al presidente La Sepia que gestione la construcción del dique flotante y la F-106. El diputado del PP, Miguel Tellado, pide prudencia a la hora de hablar del contrato del flotel con Pemes. Tellado pide ser paciente si asegura que el contrato entrará en vigor sí o sí, según afirmó el presidente de La Sepia, del que no tienen por qué dudar. La Universidad Menéndez Pelayo estudia durante tres días el patrimonio industrial de Ferrol, el castillo de San Felipe y la ruta de la construcción naval a examen por expertos en turismo. Segunda manifestación de los trabajadores de Navantia partirán mañana alrededor de las diez y media de la mañana de la puerta principal del astillero con el objetivo de recorrer varias calles del centro de la ciudad y hacer partícipe también a la ciudadanía en sus reivindicaciones. La principal carga de trabajo para los astilleros de la RIA recuerdan que el próximo mes de diciembre entregarán el último buque para la Armada australiana y se quedarán sin carga de trabajo. La situación es más que preocupante, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones del presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, quien reconoce precisamente que la situación de Navantia es muy delicada. Mañana los comités de empresa de Navantia, Fene Ferrol, volverán a salir a la calle para manifestarse y demandar a los gobiernos autonómico y central un apoyo claro y contundente hacia el futuro del sector naval en la comarca. La falta de carga de trabajo unida a la situación económica de la propia empresa pública, reconocida recientemente por el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, son los principales motivos de que los trabajadores vuelvan a llamar la atención de las administraciones. Estas movilizaciones son por la carga de trabajo, recordar que llevamos más de dos años movilizándose por la carga de trabajo y cada vez, por desgracia, tenemos que ir a más porque nos estamos quedando sin carga de trabajo y sin futuro, obviamente. Como consecuencia de que no tenemos carga de trabajo, pues, Navantia puede pasar una de las etapas más duras de su historia. Razón por la que el día 24 de este mes se llevará a cabo otra manifestación con los mismos objetivos, pedir de forma urgente carga de trabajo para los astilleros de la RIA. En ese sentido, el 27 de noviembre podría anunciarse la construcción del flotel, fruto del acuerdo entre Pemex y Navantia. El grupo municipal del PSOE pide a Aguirre que deje de asumir un papel dramático y que se ponga a buscar carga de trabajo para Navantia. La portavoz del PSOE, Nación, la portavoz de Natividad González Lasso, insta al presidente de la SEPI a que se reúna con los ministros de Hacienda y también de Defensa, por una parte, para habilitar una partida, ayudar a la financiación del dique flotante y, por la otra, para que se desbloquee el proyecto de la sexta fragata. A los socialistas le sorprende el cambio de actitud del presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, en un año. La portavoz del PSOE, Natividad González, recuerda que hace 12 meses Aguirre se presentaba pletórico en el Congreso asegurando que se resolvería la situación de falta de carga de trabajo en Navantia, con las acciones comerciales puestas en marcha. Pero un año después ninguna ha dado sus frutos y en Naval, en la Ría de Ferrol, en Cádiz y en San Fernando, agoniza. Por eso el grupo municipal del PSOE tiene claro lo que le pide a Aguirre. Lo que le pedimos al presidente de la SEPI es que deje de asumir en este momento ese papel dramático y lamentable y que se ponga a trabajar. Que igual que dio mucho al pico en el año pasado, cuando se presentaban los presupuestos, que empezase al día siguiente a hacer trabajo de pala, trabajo que no ha hecho. González Lasso reprocha al presidente de la SEPI que no haya buscado carga de trabajo y lo acusa de mentir, también con el contrato del Flotel firmado hace un año en Santiago, con la filial internacional de Pemex-PMI. Un contrato del que nada se sabrá hasta el próximo 27 de noviembre, cuando se adjudique de manera definitiva. Esta vez es verdad que está un poquito más compungido, pero del teatro ya estamos aburridos. Primero de la parafernalia de la alegría y hora de la pena. Queremos que sea responsable y que si efectivamente su única alternativa es buscar financiación dentro del gobierno, lo que le sugerimos es que establezcan conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa para que esas ayudas se concreten principalmente en carga de trabajo. Mientras, desde las filas del Partido Popular, el diputado Miguel Tellado pide prudencia a la hora de hablar del contrato de Pemex, sobre todo cuando estos días se ha hablado de que tanto la propuesta de Navantio como de Astilleros Hijos de Barrera será defendida a través de la filial de Pemex y si esta no sale adjudicataria, algunos se plantean qué podría pasar. Tellado pide ser pacientes y asegura que el contrato entrará en vigor sí o sí, según ha firmado el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, del que dice no dudar. El PP reconoce la delicada situación por la que está atravesando Navantia sin carga de trabajo ni nuevos pedidos desde hace seis años. El parlamentario popular Miguel Tellado asegura que la reconversión del 2005 ordenada por el PSOE destruyó 1.400 empleos directos, 2.000 indirectos y prorrogó el veto a la construcción naval civil en Astano. Ahora es necesario, apunta Tellado, un plan estratégico que potencie el sector de reparaciones, garantice la construcción civil y militar y permita que Navantia Fenes sea una unidad productiva. Con respecto al contrato del Flotelia, la última información publicada en la que si PMI no resulta adjudicataria en el concurso no serán los barcos hoteles en la ría de Ferrol ni de Vigo, Tellado asegura desconocer esta información y mantiene la validez del contrato firmado hace un año, afirmando que no tienen por qué dudar ni de Navantia ni de la SEPI. Nosotros creemos que el flotel se va a concretar en el mes de noviembre, que no va a haber ninguna duda de que eso es así. Lo ha dicho hace 48 horas el presidente de SEPI y nosotros confiamos en su palabra. Es malo sembrar dudas sobre esta cuestión porque al final redunda en dañar la imagen de Navantia. Más drásticos son desde el bloque nacionalista de FENE piden la dimisión del presidente de la SEPI Ramón Aguirre tras las últimas declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados en las que afirma que la situación de Navantia es muy preocupante, que sobre la empresa pública hay nubes negras y que precisa la inyección de ayudas adicionales. El portavoz de esta formación del BNG, Manuel Polo, exige al organismo estatal que trabaje para conseguir nuevos pedidos, nuevos contratos para la empresa pública. El bloque nacionalista galego de FENE considera que el presidente de la SEPI Ramón Aguirre debería ser destituido de su cargo tras las declaraciones de esta semana en las que aseguraba que la situación económica de Navantia es muy preocupante y que atisbaba nubes negras en el horizonte económico de la empresa pública. Porque un señor que es presidente de una sociedad estatal de participación industriales, es decir, o responsable político de las empresas públicas, non pode ser o señor que carretas malas noticias. Tenen que ser a persoa que se diga que trae que gestionar y mandar gestionar, en este caso en Navantia, cartera de pedidos. Los nacionalistas también le demandan el levantamiento del veto que pesa sobre la antigua Astano y que impiden en la actualidad la construcción naval civil. Para Apolo, estas son cuestiones fundamentales de las que depende el futuro del sector naval en la comarca de Ferrol. Respecto al acuerdo entre Navantia y Pemex para la construcción de un flotel, el bloque se muestra escéptico. Moverse si hay algo con México realmente en relación a todo aquello de Pemex que para nos, yo creo que lo dicen en esta casa, a mí me parece todo un bluff, me parecía fai un ano, porque cuando alguien no ensina un contrato es que no hay nada, porque puede ter cláusulas, puede tener lo que se queira, pero se pueden recortar incluso as partes que no se podan ensinar. No hay nada de nada, desgraciadamente no hay nada de nada. En relación a la fecha del 27 de noviembre, como día clave para la adjudicación de ese proyecto, el BNGA desconfía porque asegura que se lleva más de un año retrasando el inicio de la construcción del flotel. Turquía ha reabierto el concurso para la construcción de seis corbetas por un importe de 1.800 millones de euros tras romper el acuerdo con la firma nacional RMK. Marina es ahora en Navantia una de las empresas que podría optar de nuevo a este concurso. Navantia podría haber abierta una nueva posibilidad de carga de trabajo. El gobierno de Turquía ha desbaratado el acuerdo alcanzado con los astilleros del país RMK Marín para la construcción de seis corbetas valoradas en 2.500 millones de dólares, cerca de 1.850 millones de euros. La decisión ha ido acompañada del anuncio de apertura de un nuevo proceso de licitación para encontrar a un nuevo constructor de estos buques, de los que los dos primeros ya han sido entregados. Y ahí es donde la empresa pública Navantia podría tener una oportunidad. La compañía ya mostró este verano en el país turco su capacidad para diseñar y construir modernos buques militares con la llegada de una de las fragatas F-100 de la Armada Española de Estambul, donde fue visitada por representantes de la Dirección General de Armamento y Material y la Armada Turcas. Navantia también está interesada en los planes turcos de adquirir un buque de asalto anfibio para el que los astilleros españoles optan con un diseño derivado del buque LHD Juan Carlos I.